Muy buenos días, bueno, warning, peligro, peligro, peligro para Bitcoin y Ethereum, porque ahora lo vamos a ver, vais a tenerlo muy en cuenta hoy, en el día de hoy, bien, en principio, buena noticia, Salvador, mina, 474 bitcoins con energía geoterminga, procedente de los balcones, de los volcanes, balcones digo yo, madre mía, así que bueno, creo que es una muy buena noticia, excelente, bueno, ahora vamos a ver el ETF Flow, importante, vale, tener en cuenta hoy que vencen, 2.100 millones en opciones de Bitcoin y el precio de máximo dolor está en torno a los 63.000 dólares en Bitcoin, es decir, que podemos tener volatilidad, hemos tocado los 66, a ver, bajar a 63 sería un 5% de movimiento, no es que fuese mucho, pero es un movimiento lo suficientemente importante como para que alguno se lleve un patapum, sobre todo si estás trabajando con futuros, hay que tener muy en cuenta estos micro movimientos, vale, bueno, micro un 5% es una pasta, pero bueno, eso depende de como cada uno lo aproveche, vale, vamos a la parte del ETF Flow, que ayer, bueno, despertó BlackRock, despierta BlackRock, aquí lo tenemos, vale, 93 bitcoins, ahí tenemos, que por fin vuelven otra vez a las compras, porque habían estado secos, 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 positivo, 93, 67 en el caso de Fidelity, a tope, y bueno, ya el resto, pues un poco, bueno, otros 62 aquí, eh, por parte de ARK, ARK hasta que se sale, en fin, una cuenta positiva a 0, y lo más importante, nuevamente, dos días seguidos, dos días seguidos en positivo Grayscale, así que, bueno, después de esa pedazo de inversión que le han hecho a Grayscale, pues ahí está, a tope, vamos al mercado, ¿qué pasa con el mercado? Pues que el USDT y la dominancia va cayendo hacia un punto de confluencia que tenemos, esto es un punto aproximado, no tiene por qué ser aquí, 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 vale, bueno, hacia atrás no va a ser, pero vamos, que ahí tenemos nuestro puntito de confluencia, pues justo en el cruce, veremos a ver cómo, cómo quiere, a partir de aquí, si se produce un rebote y no una pérdida de la línea de tendencia, ya sé lo que va a pasar con Bitcoin, que irá a la baja. Por otra parte, Bitcoin está en zona de resistencia, ya hemos tocado ayer un par de veces, hay un par de pinchitos en cuatro horas que hizo ahí con esas velas, no pudimos, bueno, pues hemos bajado, hemos recogido dinerito, ha sido suficiente de momento la caída a los 65.000, un poquito más abajo de 65.000, no hemos llegado a 63, ni a 64, perdón, que queríamos, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Esto es así, ya llegaremos en otro momento. De momento, a ver si conseguimos romper esa línea, esa zona, vamos a marcarla ahí, ¿vale? Porque es la resistencia ahora mismo clave que tenemos que romper, es esa zona de los 66.900, si lo rompemos en el día de hoy, bueno, no estaría mal, lo único que, bueno, pues en cuatro horas no estamos mal en RSI, en una hora hemos recuperado bastante con la caída de ayer por la tarde, ¿vale? Así que bastante bien, ahora relajaditos, y en diario todavía tenemos muchísimo margen. Bien, a mí, ¿cuál es el que más me preocupa, más vigilo? El semanal, ya lo sabéis, ¿no? Toque, 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 y a ver qué pasa aquí. De momento ya sabemos que no bajamos rectos a algún punto, entonces, ala, hago un quiebro, puedo bajar, puedo hacer otro quiebro y puedo caer. Cuando llegue el toque de esta línea será una de las grandes claves de todo este movimiento y de lo que haya de venir para las próximas semanas o incluso meses. Bien, dicho esto, evidentemente, ¿de qué tiene forma esto que tenemos aquí arriba? Pues de una banderita, ya está, una banderita, una banderita, banderita, y si la tiene forma banderita, pues estamos acumulando en esta zona, estamos haciendo el gambeteo, intercambiando, y lo que hace falta es subir. Ahora, ¿qué pasa? Bajamos y baja el volumen, ¿sí? Mirad esta semana cómo es una semana verde y el volumen ya está empezando a subir versus la anterior. Y estamos a viernes, todavía queda todo lo que se mueve en el viernes, sábado y domingo, con lo cual posiblemente lleguemos incluso a esta zona, con lo cual estaremos rompiendo bastante claramente el volumen de la semana anterior a la baja. Bien, que esto es muy positivo, es decir, que haya estado bajando el precio y haya estado bajando el volumen, nos dice cosas muy buenas sobre el movimiento, que es un movimiento bastante, bastante sano. Ojo, ojo al dato con esto, ¿vale? Bien, esto en cuanto a futuros, ¿vale? Por esto estamos marcados en futuro del CME, lo marcamos, ¿por qué? Porque tenemos futuro dependencia, CME dependencia, ya lo sabemos. Y en el momento que en esta gráfica vemos que estamos en todo el 50% en el momento que la pase, será muy positivo, ¿para qué? Para el resto del mercado, mercado de spot, que manejamos nosotros, en el cual ya hemos pasado, hemos hecho una pasada, hemos hecho pullback a esa zona del 50% del canal e intentamos ir arriba. Haremos otro, haremos aquí un doble de hecho y bajaremos, no lo sé, no lo sé. Pero, de momento, el movimiento malo, malo, lo que se dice malo, no es. Si nos vamos también al volumen, vemos cómo subimos en precio, subimos en volumen, no fue un gran volumen, caímos en precio, caímos en volumen. Bueno, eso ya es positivo. Vamos a ver, el día de hoy es importantísimo, a pesar de que es viernes, vamos a ver a partir de la apertura de Wall Street, vamos a ver a partir de esa, de esa, lo diré, vencimiento de opciones, 2.100 millones en opciones que vencen, han vencido ya una parte, evidentemente, a lo tienen que vencer otra parte, con el mercado estadounidense, importantísima, la gorda, así que, bueno, vamos a ver cómo afecta el precio de Bitcoin y si, bueno, decide retroceder hacia ese punto de máximo dolor, 63, y si lo van llevando hacia ahí. De momento, bien, el movimiento, es decir, estamos subiendo, consolidamos, subimos, que era lo que queríamos, lo que pretendemos en cada movimiento, ¿no? Subir, consolidación, una vez que consolide aquí, romper ese máximo, para ir a por el TP1, incluso si es posible, pasar un poquito para apoyarse, consolidar y seguir. ¿Qué luego no puede? Bueno, pues ya veremos, pero ya vimos que el objetivo de todo este movimiento que se está dando es ir a la zona de máximos, ¿sí? Bien, dicho esto, Total Market, igual consolidando por encima de la zona de soporte, perfecto, y la dominancia de Bitcoin, que ayer subió bastante, hoy se queda, pues, ahí está, ¿eh? Mirad, ya estamos en 55,83, es decir, ya tenemos estos días que caímos, pa, 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 vamos a ir a ver si buscamos la zona de 57, que es, yo creo, donde tenemos que terminar de momento, consolidar un poquito y luego ya ver el ataque a la línea de tendencia, a lo que, y a donde deba de subir o rebotar ya a la baja, entonces, muy bien, el día de hoy está siendo muy, muy potente, vemos el volumen, que no está marcando, está siendo muy, muy bueno, es tremendo, ¿eh? Y bueno, el dólar 34, lo mismo, a pesar de que el dólar sube, nosotros también, eso es una potencia del mercado, es unas ganas de ganar dinero y tuve que el mercado tremenda, ahora ven que el dólar perdió la zona de los 104,9, pues ahora le toca caer, soporte, y ir a retestear esa zona, si el retesteo es bueno y lo pasa, bien, si es malo, pum, volver a por la línea de tendencia y a ver si es capaz de romperla. Por otra parte, altcoins, bueno, aquí tenemos hondo, que está comportándose muy, 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 muy bien, después, por ejemplo, de toda esta zona, esta zona es una zona de acumulación, a pesar de que hay gente, no, es que aquí hay muchas velas rojas con bastante volumen, ya claro, es que es normal, es que desde este mechazo hasta el mechazo superior, ¿vale? Tenemos ahí un 75% de beneficio, entonces, ¿cómo no se iba a vender? Es lógico, si es que la gente que compró en toda esta zona, pues dijo, vamos a coger beneficios hasta el soporte, movimiento que es perfecto, perfectísimo, ¿vale? En un caso de estos, tienes una vela así, al cierre vendes, tío, y vendes y te vienes al soporte, esto es algo bastante típico. Por otra parte, vemos como en movimiento similar a que hubo aquí, el volumen muy bajo, no ha habido interés ninguno por venderlos, por soltarlos, con eso que ha producido que todo ese movimiento desde esta caída haya generado una explosión al alza, y eso que tiene muy poquito volumen, yo creo que el día de hoy tendremos bastante más que los dos días anteriores. Veremos a ver, paso a paso. Por otra parte, ¿qué tenemos en el lado negativo? Tenemos a Neblio, bajando prácticamente un 20%, ayer al final se envalentonó un poco, y bueno, pues ahora recupera algo, ¿vale? Porque ha estado bajando bastante, ahora haciendo la vela del día anterior. Cirrus, PHB, HTR, un 4.56, perdiendo esa zona que no está bonita la red esteado, y no ha podido, bueno, pues se viene a buscar nuevos mínimos. Cherch, dos Titan Arena, LPT, Nudel, un 361, y ya está, ya tampoco hay mucho que decir. Vamos a la parte positiva, que nos gusta más, y tenemos Loom Rune, un 8%, bien, bien, a ver, esta resistencia, este pivote que tenemos aquí, fue una resistencia, fue un soporte, fue una zona y nos perdimos, ¿no? Pues vamos a retestear esa zona, lo lógico de retestearla es venir un poquito abajo y luego ya romperla, y si no hace ese movimiento, romperla y apoyarse, hacer pullback posterior. Onde ya lo hemos visto, LINK, un 6.64, LINK sigue despertando, lleva tres días muy, muy, muy buenos, recuerdo, fijaros que un 6.82, un 11.91 y hoy llevo un 6.72, vaya tres días más buenos, un triple suelo, ruptura de la línea de tendencia, pues evidentemente, como poco, como poco, creo que nos seguimos a la zona de los 17.700. Edera Hasgraf, 6.50, señores, muy bien, Edera, objetivo de este movimiento actual, estamos en una pequeña resistencia, sería ideal venirnos a la zona de los 0.13.3, ASTR People y AVAX, otro 6%, bien, por esa resistencia que tenemos ahí, que ya fue importante, importantísima en su día, ¿vale? Fijaros cómo fue una zona súper importante de resistencia, de apoyo, aquí, testeo, vamos abajo, retesteamos, pasamos y no podemos, venga, otra vez, a pelear con ello. Evidentemente, una pasada, tened en cuenta que aquí tenemos un movimiento importantísimo en AVAX, ¿vale? Porque yo sé que hay mucha gente que estáis ahí. Tenemos un máximo, tenemos un mínimo, tenemos un máximo ascendente, tenemos una zona de mínimos ascendentes versus la anterior. Póximo objetivo, ir a buscar una zona de máximo superior, ¿sí? Solana, que también lo está haciendo muy bien, Bitcoin Cash, un 5.78, fijaros, ya por la zona de los 500 tiene que atacarla ya en breve, y Solana lo ha hecho bastante bien, sigue, 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 como el conejito de Duracell, de la zona de 170, ¿vale? Ya hemos estado tocando hoy los 169 y pico, 170 justo, ha sido el máximo de hoy. Bueno, pues vamos a ver cómo sigue moviéndose. Bien, bien, bien. Polis también, pues bueno, otro pellizquito que intenta subir, está intentando aquí hacer una zona de suelo, si lo consigue, pues irá subiendo. Y NJ, un 5.20, también bastante buena, ¿eh? Bastante, bastante buena. Lo que pasa es que, después de venir aquí a recoger dinerito, recuperamos esa línea de tendencia, retesteamos la zona de resistencia, y bueno, hemos bajado, no hemos hecho un mínimo inferior, intenta retestear ahí la zona, a ver qué tal. SNX4, 74, 75, 77, 85, mejor, enviamos una zona de soporte e intenta rebotar, ¿vale? Ahora, a ver si es capaz de ir a la zona de resistencia, primera resistencia en los tres, y a ver si los pasa. Cardano, ICP, bueno, tiene ICP, un 5.41, también lo está haciendo muy bien, entonces está en una zona de acumulación súper importante. Cardano, 4.46, zona de soporte, igual. Lo que ya ha logrado ha sido esa ruptura, ¿vale? Toque, 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 a la cuarta ha roto, hemos hecho pullback, y encima justo en la zona de soporte, pues ahora le toca ir arriba. Romper la tendencia, ¿qué significaría? Pues romper la zona de los 0.52. Si rompe 0.52, tiene completamente rota esta micro tendencia descendente que tenemos aquí. Acero, root, VTM también, Melon, un 3.96, ahí haciendo una zona a ver si es capaz de venirse aquí arriba, va a ser la zona de 26. La enversei también lo está haciendo bastante bien, y bueno, ya estamos en menores, en paños menores, ya todo por debajo del 4, del 3%, tampoco tenemos mucha chicha, DOT y Rose también andan por ahí, así que bueno. En fin, vamos a terminar con Bitcoin, esta tarde veremos cosas que tenemos pendientes, no me olvido, no me olvido de vosotros, veremos esta tarde, así que bueno, así cumplimos, seguimos haciendo lo que tenemos que hacer. Bitcoin, de momento, testea una vez la resistencia, no puede, testea otra vez, irá a buscar un poquito de dinerito, no se va a hacer un mínimo inferior o superior, pero la cuestión es que hace falta recoger un poquito de alegría, quizás estén un poquito a la espera ya, pero sería demasiado temprano, yo creo, para estar a la espera de que pase en los mercados americanos, si lo vemos en una hora. Bueno, pues vemos que quizás necesite bajar a testear la zona de los 65, 750 para luego intentar hacerlo un máximo y romper esa zona que no conseguimos romper. Si no hay fuerza suficiente, pues te daremos un mínimo inferior, cosa que tampoco estaría mal, y a mí la zona de 64 me sigue gustando bastante. Así que chicos, chicas, lo que digo es siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y sobre todo, sobre todo, que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.